Contento porque creo que es un día histórico para nuestro país. Estamos transitando un año muy duro, muy difícil, con una pandemia que trajo consecuencias muy graves y poder empezar a aplicar la vacuna contra el COVID-19 creo que nos da una tranquilidad muy importante a gran parte de la comunidad, por lo menos a aquellos que confían y que están esperanzados en poder transitar los próximos meses con mayor tranquilidad. ¿Qué le han recomendado desde salud a partir de la aplicación? Usted ya había tenido la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es esto a partir de la aplicación de la vacuna? En unos días te la cuento. La verdad que uno siempre es optimista y trata de ser positivo, no estamos aplicando una vacuna o una medicación que fue inventada o premeditada por alguien que no sabe en el tema. Lo hizo un laboratorio con mucha experiencia, que tiene una trayectoria a nivel internacional, que hace muchos años viene trabajando en plataformas contra los virus y que en este caso puntual lo formularon para el COVID-19. Fueron quienes inventaron la vacuna contra el ébola. A ver, hay que poner un poco de optimismo a veces en las cosas. Uno ve y entiende, ¿no? Porque una pandemia es una situación difícil, sumada a situación de crisis, pero a veces escucha a la gente... Anoche veíamos en el marco del contexto de optimismo y de alegría que nos daba recibir las vacunas, que algunos expresaban en las redes y decían, pero ¿qué vamos a hacer con 3.000? Y bueno, ayer no teníamos 3.000, hoy tenemos 3.000. Y hay que pensar que el lunes van a llegar a una partida más grande y que el 15 va a llegar cerca de 5 millones de vacunas. O aquellos que dicen, yo ni loco me la aplico. Bueno, es respetable, cada uno puede tomar la decisión que quiere, pero sí tenemos una opción que es para poder combatir este virus que ha afectado y se ha llevado tantas vidas. ¿Qué recomendación le han dado después de aplicarse esta primera dosis? Ninguna, vida normal. Puede tener consecuencias, como puede tener cualquier vacuna que uno se aplica contra la gripe, contra cualquier tipo de enfermedad. Puede tener algún pico de fiebre, no puede llegar a pasar nada. A mí habitualmente en todas las vacunas que me he colocado nunca me trajeron consecuencias, así que ser optimista que en esta tampoco me va a traer ninguna. ¿El 21 se tiene que volver a vacunar? ¿El 21 la próxima fecha para volver a vacunarse? Esta vacuna inmuniza el 91.4%, la primera dosis. La segunda vacuna, que se coloca entre el día 21 y el día 60, inmuniza alrededor de un 4% más. O sea que es bueno, es importante poder colocársela, pero ya la primera dosis es una tranquilidad para todos. ¿El mensaje para la comunidad y sobre todo para aquellos que sí la necesitan a esta vacuna? Yo soy respetuoso de aquellos que quieran adherir o no a la aplicación de la vacuna, pero para aquellos que están esperanzados en poder aplicársela, en los próximos días, lo dijo el señor presidente el día sábado en la videoconferencia, la intención es llegar al mes de marzo con 20 millones de argentinos y argentinos vacunados, teniendo en cuenta que de 1 a 18 años esa franja etaria no se vacuna. Estamos hablando que si va a haber 20 millones de argentinos vacunados para el mes de marzo, prácticamente va a estar toda la población con la chance de poder tener la vacuna aplicada.